Estimados amigos, soy Fernando Moreno y quiero que sepan que desde mis comienzos de cine allá por 1989 me hice socio de Dios. Él es mi padre y mi amigo inseparable y desde entonces no existen los imposibles, proyecto en grande y sueño gigante. Desde niño 1971 a los 5 años de edad comencé a escribir y fundé la radio pirata que transmitía en FM, emisora del futuro, 88.9 en el dial con un alcance de 4 manzanas. Viví el rigor de la dictadura al tener un padre con confiabilidad militar, paranoico y vividor. Me intentaron quitar la vida varias veces, marcaron mi piel hasta la carne viva, me encerraron como adulto siendo niño, me persiguieron, me discriminaron, se burlaron de mí escupiendo en mi cara y quemando mi piel con puchos y pegamento. Fui pisado una y otra vez mientras fui niño, adolescente y joven, pero todos eran poncio pilatos. Me ingresaron en el antiguo consejo del niño, salí a los 21 años de edad. En todo el tiempo de adversidad, Dios estuvo conmigo. Cristo me sostuvo la cabeza en alto y mi Padre Celestial me dio la fuerza para no desistir jamás en mi lucha por la libertad, por mis sueños despiertos y las causas justas a conquistar en mi vida. Por eso les digo que con Dios todo me es posible. Una puerta abierta por Dios no la cierra ninguna persona. Todas mis riquezas son de Él, pero me las dio a mano abierta para disfrutarlas con alegría. Dios me dio el talento de muchas cosas, me dio visión, fortaleza, creatividad, pruebas permanentes de su existencia, milagros y su amor al salvarme la vida tantas veces para que hoy pueda estar aquí, entrando por las puertas que abre para mí. Nuevo Cine Uruguayo Canal es posible gracias a Él. En todos mis sueños despiertos, porque cuando era niño, en 1973, imaginé un mundo así. 39 años después, el sitio cine que soñé se hizo realidad. Así que, gracias Dios por todo lo que nos das. Gracias por leerme, gracias por escuchar. Apoya nuestras realizaciones. Viva el mundo en amor. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.